Siéntate conmigo Ya llegó la noche y siento frío Quiero hablar contigo Siento que este amor ya no es el mismo No puedo fingir una eternidad De hacer el amor por el sexo y nada más Ya no quiero seguir intentando hacerte feliz Me cansé de ti, de tu falso amar No quiero morir, quiero respirar Me cansé de ti, ya no puedo más Me hiciste sufrir y arrepentirás Fueron tantos días Desafiando al tiempo y tu ironía Fueron mis mañanas Tan vacías, simples, tan extrañas ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué te aguanté? Aposté mi vida y me tocó perder Ya no quiero seguir intentando hacerte feliz Me cansé de ti, de tu falso amar No quiero morir, quiero respirar Me cansé de ti, ya no puedo más Me hiciste sufrir, te arrepentirás Me cansé de ti, de tu falso amar No quiero morir, quiero respirar Me cansé de ti, ya no puedo más Me hiciste sufrir, te arrepentirás Me cansé de ti, de tu falso amar No quiero morir, quiero respirar Me cansé de ti, ya no puedo más Me hiciste sufrir, te arrepentirás Me cansé de ti, ya no puedo más Gracias.